En estos días también vi a la nueva coalición socialista y comunista haciendo un llamado para que los jóvenes, una campaña de que se inscriban para votar. Y vi también que hay unas expresiones de otros, creo que había Juan Carlos en un video, haciendo un llamado a votar. Creo también que es muy importante que los jóvenes de las iglesias, estamos hablando de los jóvenes que presumimos que están afectados y reciben instrucción de cómo, de la filosofía, del mundo, de cómo manejarnos, de las ventajas que tiene creer en algo que tenga resultados positivos, como es la fe cristiana, sepan que una de sus armas es hacer el cambio, pero el cambio se hace votando, el cambio se hace afectando. Porque al fin y al apostre, nosotros no somos víctimas de nadie, Dios permite gobiernos para las naciones, aprendan cosas, yo entiendo. Así que, pero no podemos efectuar un cambio, no podemos afectar si no votamos. Y él dijo a Dalmau que hay 150 mil jóvenes en esos Gen Z, en esa generación nueva que va a empezar a votar, y que 40 mil estaban en crédito. Así que, a los de las iglesias, a los pastores, a los líderes, empiecen a motivar a su gente, a los jóvenes de fe cristiana que se inscriban para votar su fe. Van a criticar, no, que los partidos, que si no son, que es la iglesia. No estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, que no tiene problema, la iglesia espiritual no tiene ningún problema. Los que tienen problema son los que estamos aquí viviendo, y podemos infiltrar información real que pueda cambiar vida. Así que, ese es otro elemento donde nosotros podemos participar y compartir nuestra fe en las urnas. Ahí está, sí, sí, tremendo. Gracias, licenciada Iber Montes, Ibermonte.com, tremendo, tremendo tema. Gracias, licenciada. Siempre, cada día, los comienzos. Gracias, licenciada. Gracias por ver el video.